Mi padre era chuchillano, era de él, después de los 28. Era el que me pone al hombre de su tonel, con la vida. Era el que me pone al hombre de su tonel. Era el que me pone al hombre de su tonel. Era el que me pone al hombre de su tonel.